El chato se ha creado, he hecho un ratito con los monitones, un poco ¡Vamos! ¡Con el sabor! ¡Va a ver el bonito de vivo! ¡Vamos! ¡Viva el sol y viste, señores! ¡Se va a la cabana! ¡Vamos! 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 ¡La música para todos ustedes! ¡Y hasta más! ¡Sus el sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos bonito, mi amigo! ¡Vamos a levantarnos por la vela! ¡Vamos! 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 Que bonito, desde el impacto continuante, para ti, se llama el Sobibri muchachos, y si, y si amigo. Míbrad del cerviz, ahora tengo que ser, amigo. ¡Arriba! ¡Ya! Vieron los marques de salón, bendigo Bendigo L Seguimos con la música Por el sabor Bendigo L todo ¡OOOO! bueno dan Estás cansándose con treco a puro pa' un poder Y en la noche, en el sol, en el sol, en el sol No pienso y me tiene amor Y me diste de mirar los sensuales Y no lo vivimos hoy en hoy Si me dicen para ti que soy No lo haré en hacerte tan feliz Eres expresión para mí Y no por qué haces sufrir No te olvides de sentir No te olvides de sentir No te olvides de que eres porque te ofreo No te olvides de sentir el ritmo de tu tránsito amor No te olvides de sentir el ritmo de tu tránsito amor No te olvides de sentir el ritmo de tu tránsito amor No te olvides de sentir el ritmo de tu tránsito amor No te olvides de sentir el ritmo de tu tránsito amor No te olvides de sentir el ritmo de tu tránsito amor No te olvides de sentir el ritmo de tu tránsito amor No te olvides de sentir el ritmo de tu tránsito amor No te olvides de sentir el ritmo de tu tránsito amor No te olvides de sentir el ritmo de tu tránsito amor El término de Chilis Mira dime si tu me quieres por favor El término de Chilis Tanto por tu amor Y en la noche Que las estrellas aparecen Y ahora pienso en ti mi amor El término de Chilis Te he dedicado a los padres Pero no vivo por tu amor Si me dicen para ti perdón Tu daré a ser de tan feliz Pero es especial para mi Y me voy a hacer sufrir Yo te miro Me lo senté sufrir ¡Nemí Wallex! ¿Qué? ¿Qué le parece si le mandamos el ánimo?